Señor alcalde de la provincia de Santiago de Chupo, hermanos santiaguinos, el saludo de la muy ilustre y fiel ciudad de Huamachuco, tierra clásica de patriotas. Los amigos de Sánchez Carrión, la comisión organizadora aquí presente, ha hecho el esfuerzo de unir a estos dos pueblos hermanos. Estuvimos en Santiago de Chupo y nos sentimos en casa. Están en Huamachuco y esperamos, se sientan en casa. ¡Vivan los libres de Santiago de Chupo! ¡Viva! ¡Viva Huamachuco! ¡Viva! Bienvenidos. Muchas gracias a todo Huamachuco, gracias por recibirnos. Estamos llegando con nuestros 200 guerrilleros voluntarios que participaron en la batalla de Huamachuco. Muchas gracias por la bienvenida. Miramos la historia hacia atrás, vemos este acto heroico de nuestros santiaguinos, de nuestros huamachuquinos, y es un honor para nosotros, los santiaguinos, hoy llegar a esta tierra para poder hacer una representación de esa valentía que tuvieron nuestros hermanos que en aquel entonces entregaron su vida por la patria. Contentos el día de hoy por estar acá para conmemorar los 136 años de la batalla de Huamachuco. Muy buen el recibimiento de la gente de Sánchez Carrión. ¡Viva Huamachuco, ya le damos! ¡Viva Huamachuco, ya le damos! ¡Saleche ver la blanca y roja! ¡Saleche ver la blanca y roja!